ok estamos al inicio de la semana es lunes vine a chequear el camioncillo porque sabía que iba a estar atascado y no más ahorita el dueño de la de la hierba me va a ayudar a quitar todo toda la nieve con su bobcat ya lo tiene atrás te voy a prender el camioncito un ratillo y ahorita que venga para acá limpiamos cuando lo mueva un poquito bueno pues que falla este dice que el bobcat no le está sirviendo ahorita lo está cargando pero ahorita voy a sacar el camión porque miren tanta nieve también aquí no se queda para paliarlo aquí y este limpiecito ya enfrente ya está medio paladillo pero lo voy a sacar para enfrente y voy a paliarlo aquí bueno pues dije que iba a sacar el camioncito para adelante un ratito pero miren ahorita no puedo ahorita están todos también queriendo limpiar su espacio es mucha nieve y muchos todavía que no vienen ni a limpiar a ver si no se les frisa la nieve que tienen enfrente ahí y se atascan más este muchacho del camión azul llegó apenas ahorita y metió su camión y ahorita quiso darle para adelante a ver si lo puede sacar y no se le anda atascando no sé si lo alcanzan a mirar pero está ahí detrás este con una pala quitándole la nieve pero por eso yo quiero quitar el mío para quitar toda la nieve el mío mi espacio no está ni tan malo ahí donde están las llantas de los drives este alcanza a agarrar tracción y sale de volada pero si le quiero limpiar todo lo que tiene atrás de la trajela ya estamos viendo este volvo voy a ver si ya lo puedo mover yo para adelante y este voy a limpiar el mío la tensa va este bueno ya ven ya palé todo toda la nieve y para que saliera aunque no va a salir no va a trabajar no me encontraron carga temprano pero mañana ya está listo para salir y acá en chicago como se pone bien frío porque estamos a la luz aquí y eso lo que hace es de que el al conectarse a la luz este mantiene el camión en el core y las al aceite y todo este calientito sobre la noche sobre el día bueno pues todo el tiempo de que está conectado y eso está bien así para que cuando se lo aprendamos cuando está bien frío como cuando lo aprendamos y está bien frío no esté no tenga mucho stress el camión porque así aprendiendo el camión así en el medio frío sin sin conectar a la luz este puede causar de que los los sellos se empiecen a fregar y luego tienes un problema más más serio con tu camión silla así que los que vivan en en condiciones frías traten traten de de conectar su camión cito ah 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 Gracias por ver el video. 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 Para las cosas nuevas que le voy a poner al camión también. Tenía una idea muy buena de aquí de un amigo también, un seguidor. Ok, y pues el comentario, Felipe o Félix Martínez, un saludote para ti. Ya me gustaron los comentarios que pusiste tú, eh. Que me dijo, me dijo, muchas gracias por brindarnos los precios de los accesorios en el cromo. Es el video que puse anterior de las cosas que le puse del cromo. Y pues sí, me estaba comentando también mucho. Me dijo que le gustaría ver que yo hiciera un logo para mi canal y empezar a vender gorras, stickers, playeras, etc. Es lo que quiero hacer. Estoy queriendo buscar a un editor o un graphic designer que pueda hacer un logo para mí. Si saben de uno, de alguien, de que sepa hacer los logos, este, por favor déjenme saber. Siempre estoy open para sugerencias. Pero ahorita yo no he encontrado a nadie o no he tenido pues los resources para encontrar a alguien que haga un logo. Porque sí quiero incorporar el nombre del canal con el Volvo. Con el outline del Volvo o algo, algo bonito así pues que se mide el Volvo. Y este, pues sí, es una buena idea, buena idea de hacer eso. Porque también quiero, como usted dijo, este, en un futuro que agarraría todo eso, vender stickers, calcomanías, playeras, este, gorras, suéteres también. Así para hacer crecer el canal también, ¿no? Y este, el otro, el otro comentario que pusiste es del clutch. Este, adentro, a mí, lo que siempre me han dicho a mí es de que si le presionas el clutch, especialmente cuando está frío, cuando está frío el clima, si le pachuras el clutch, le pones menos estrés al motor. Y ahorras un poquillo más de vida por los empaques y todo. Y desde que me dijeron eso, también yo he visto a otros youtuberos, o youtubers pues, que también ponen, hacen lo mismo, también dicen lo mismo, always the clutch in. Siempre con el clutch presionado en el, en el invierno. Este, no sé cuánto de eso sea, verdad, pero pues desde que yo me enteré, desde que me dijeron a mí otros choferes, lo mismo, yo siempre lo ha hecho. En el verano, no, casi no, porque pues es verano, siempre está caliente el motor y no le pone mucho estrés, pero en el invierno, como lo deja uno apagado por unos dos, tres días. Y especialmente si no lo tienen enchufado a la luz, que no tienen el aceite, el core, este, warm, se les puede, se les puede fregar los, los, los empaques. Y pues bueno, este, espero de que, que te, que te di la respuesta que estabas buscando. Y si alguien sabe o tiene más, este, información, también déjelo en la, en la, en los comentarios. A mí me gusta leer muchos comentarios. Sean buenos o sean, you know, para darme tips. Todo, 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 siempre es agradecido, ¿ok? Yo no me ofendo de que me digan una cosa, oh, estás mal en esto, estás mal en esto. Yo también, todo así, sigo, este, aprendiendo, ¿ok? Este, aunque tenga seis años ya de experiencia en todos modos, es, estás aprendiendo todos los días. Este, es algo nuevo, como les digo, ¿ok? Y pues sí, aquí tengo muchos comentarios y ya les mandé, este, saludos, pero como les digo, Félix Martínez, ahí te va tu saludo. ¿Qué más? Domínguez, Domínguez te lo dice. Me, me escribió también en mi video. Muchas gracias, Domínguez, yo, por, por ver tus videos, por eso me animé a hacer tu, el, el, los videos de YouTube también. Ojalá y crezca mi canal, este, así como el tuyo, ¿no? Pero, el primero Dios, este, a ver cuándo nos topamos yo y tú y hacemos uno, un, un, un videíto. Y en ese tiempo, ojalá yo también le ponga mi bumper, porque también le quiero poner un bumper de 20 pulgadas con, y ponerle LED lights. Y también ponerle, este, un visor. Por supuesto, Rafael Ortega, también te mando un saludo, el comentario también que me dejaste, si, este, sobre eso del, del bumper y el visor. A mí me gustaría tener el camión así. De hecho, también tengo ya las luces para ponerle en los side fairings. Pero no se los ha puesto, porque a mí sí me han dicho que si los pongo ahorita, especialmente en la nieve, como avientan mucha sal y todo, se pueden dañar los harnesses luego, luego. Y me, me dijeron que me esperara como en el, en el spring. Ya cuando no hagan nieve, pues a lo mejor ahí se las pongo, porque así me gustan las luces alrededor. Luego me gustaría las luces en el visor y en el bumper. Y a ver cómo queda así también. Pero ya con esta me despido, guys, este, dejen sus comentarios. Si no me han seguido, por favor, síganme en el canal. También en las redes, en las redes sociales, también es Trucking with Sal. Tengo, sí, el, el Facebook y el Instagram. Y no se olviden de dejarle like y denme un comentario. Y este, pues ahí nos vemos para la otra, ¿ok?